Bueno, antes de nada, bienvenida. Muchísimas gracias por venir hasta aquí a charlar con nosotros. Y no podemos dejar pasar la ocasión de preguntarte, para quien no conozca o no conozca tu faceta musical, ¿quién es Manuela Vélez? Bueno, qué difícil pregunta. Yo creo que con este disco, subo bajo, la gente me va a conocer bastante, porque es un disco muy personal, es un disco muy reflexivo, es un disco que, bueno, que sin querer habla de mí, seguro. Y quizás la gente me conoce más por mi faceta como actriz y esto pues es algo nuevo que animo a que lo escuchen. Qué guay. Bueno, el título del álbum, subo bajo, es una referencia al final a las contradicciones de la vida o al cambio incesante de la vida. ¿Hay belleza en esa inestabilidad? Es la vida, sí, claro que hay belleza. Para mí es como entiendo la vida y como creo que es y como hay que vivirla y asumirla. Creo que en los extremos está el equilibrio también. Hablo mucho de eso en las canciones y para mí subo bajo a nivel emocional en un día o en rachas de mi vida, luego subo bajo a nivel profesional, momentos de mucho trabajo, momentos de menos. Y lo aplico a todo ya. Esta frase es como, ¿no? Me hace gracia pensar que lo puedo aplicar a tantas cosas y me identifico mucho con ella. Yo animo mucho a la gente a vivir siempre los extremos, a no dejarse nada, a sentir y a... Creo que sentir es estar vivo. Sí, es vivir plenamente al final. Otro de los términos que utilizas además en el tema subo bajo es abarcarlo todo. ¿Es una virtud o un defecto a la hora de desarrollar proyectos creativos? Es imposible abarcarlo todo. Y menos en algo artístico. Lo que hacemos es una maravilla y es muy difícil a la vez, porque tienes que creer mucho en lo que estás haciendo porque no le va a gustar a todo el mundo. Ni a ti te gusta todo, ¿no? Es como lo de los gustos es una cosa maravillosa, que cada uno tiene los suyos y existe para todos los gustos y creo que abarcarlo todo es imposible. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que cuanto más vuelvas a tu esencia y más auténtico seas, más especial eres y como tú no hay ninguno, y eso es verdad. Y quizás en épocas más, hace años más inseguras o tal, te planteas a quién me tendría que parecer y admiras a gente que está muy bien, pero creo que volver otra vez a encontrarse con una misma, quererse y potenciar lo que a ti te sale natural y lo que para ti es tu esencia, pues tiene un valor que es el tuyo y con el que hay que ir a muerte. Por supuesto, y además como público también se disfruta mucho de esa autenticidad, de esa naturalidad y lo percibimos todos cuando estamos también del otro lado del escenario. Puede ser, puede ser. Sí, en eso he confiado, realmente es lo que me ha dicho mi entorno, siempre mi familia y mis amigos a los que quiero y me han apoyado tanto, que bueno que creyera en eso y al final, a la hora de producir este disco, he tenido muy presente eso. Quizás por eso también he tardado, quizás, primero la inseguridad misma, ¿no? De, bueno, y mis canciones y mi guitarra, con esto ya puedo, habiendo unos artistas como hay, y yo creyendo que no podía ser y luego más adelante, pues la dificultad de encontrar a unos productores que entiendan mi música y consigan mantener todo lo primario que yo les mostraba. En ese sentido, este disco eres tú en muchos aspectos, eres tú como compositora, eres tú como cantante y músico y eres tú como productora. ¿Qué has buscado en ese sonido? Pues yo lo escucho en mi cabeza y no lo sabía explicar. Mi problema es, como también tengo poca experiencia como productora cero y como músico poca, pues el reto era contarle a los productores, a Edgar y a Mario, cómo lo escuchaba yo en mi cabeza y lo que evocaban las imágenes que yo había escrito y la atmósfera que tenía que ser y el subo, el bajo, el latir del corazón, la rabia. Hablaba de sentimientos y ellos lo tenían que traducir a instrumentos. Y era muy bonito porque ellos lo intentaban buscar y yo cerraba los ojos y entonces si escuchaba lo que yo escuchaba en mi cabeza, esto es, oigo esto. Y los poros les volvía locos porque, claro, hacíamos y deshacíamos bastante, necesitamos bastante tiempo, pero yo les pedía porque yo necesitaba un espacio creativo en el que pudiera hacer y deshacer y equivocarme sin ir a algo fijo, como un espacio de trabajo, como un ensayo. Bueno, el arte tiene una parte de búsqueda y de investigación y eso implica deshacer a veces. Sí, no puedes ir directo a hacer algo exacto y bien, es como imposible. Y ellos lo entendieron y me permitieron ese tiempo y me respetaron y me escucharon y eso para mí era lo más importante. Bueno, se ha trasladado a los temas, se siente esa naturalidad. Sí, creo que sí. Me gusta mucho pensar que sí, que los temas se escuchan muy bien, muy limpios, muy auténticos, muy austeros. Yo quería que fuera algo, una producción que acompañara, pero no fuera lo más presente, digamos, no fuera tampoco excesivamente moderno, porque yo mis referencias son las que escuchaba de pequeña casi, que les gustaba a mis padres, o sea, el pop español, pero de Antonio Vega, de Los Secretos, de cantautores que yo admiro mucho y que eso al final tocó con una guitarra clásica y yo quería que fuera como la música que he hecho en el salón de mi casa. Qué bonito. Oye, en realidad es lo que debe ser. La música tiene que sonar a la música que está tocando el músico en el salón de su casa. Sí, luego hay una evolución. A ver, yo, claro, como yo entiendo los pasos y entiendo que tiene que haber una progresión y como me gusta la vida en movimiento, yo nunca pretenderé mantener siempre esto. Yo seguramente este disco planteo esto y quién sabe si en el siguiente te cuento otra cosa, porque yo soy cambiante, mi motor de trabajo soy yo misma y soy actriz y me gusta cambiar y me permito jugar y probar y experimentar y me lanzan los miedos para que desaparezcan de una manera directa. Y con esto no digo que haya que ser siempre de una manera. Pero bueno, auténtico sí, creo que sí. Pero uno mismo puede ir cambiando y ser auténtico con cómo eres tú dentro de cinco años. No, totalmente. Ahora que comentas esto, la verdad es que la mayoría de nuestros seguidores te conocerán por tu faceta como actriz. En este caso, al conocerte como músico, es imposible no preguntarte por la comparación entre ambas disciplinas. ¿Es la música más personal que la interpretación en el sentido de que cuentas tus propias historias? Sí, para mí este proyecto de este disco es lo más personal que he hecho nunca y en lo que más me ha implicado. Más tiempo, más emoción y más todo. Mira, como actriz hay algo que yo no encajo bien, que es lo de estar esperando, ¿sabes? A que te llamen y esperar a que te llamen y no solo a que te llamen, sino que el proyecto que te presenten sea de tu gusto, de tu plena satisfacción, el hecho de hacerlo. Y en este caso, pues al ser yo la productora, al ser yo la que lo he escrito, es lo más... me siento muy libre porque es donde yo me encuentro cómoda. También hay gente que me pregunta, ¿te parece más difícil mostrarte? Y no sé qué es más difícil. Hacer un personaje que no soy yo, en realidad debería ser más difícil que ser yo misma, ¿sabes? Y con la música soy yo misma. Lo difícil quizás sí es mostrarte en tu intimidad y en lo más profundo de ti, pero bueno, he encontrado lo bello en eso y creo que es lo que conecta a la gente conmigo, que pueda abrirles como una ventanita a mi corazón y lo hagan suyo. Porque las letras, al final, lo que he descubierto es que las hacen suyas y que hasta les iluminan el alma en algún sentido. Hay canciones que me han llegado a decir que les han servido en momentos duros de la vida y que es un regalo para ellos y eso es muy especial. Es algo más bonito que te puede decir en realidad. Hablando de conocerte a través de la música, es innegable que una de las formas que tiene más magia de conocer un músico es en directo. ¿Cuándo te podremos ver? Pues mira, yo he hecho este disco para tocar en directo, absolutamente. Me encanta, me encanta, me encanta cantar, claro, y me encanta tocar y me encanta compartirlo con la gente. Yo entendí que tenía que grabar el disco para seguir tocando, o sea que mis planes están ir haciendo conciertos siempre que pueda. Bien es cierto que lo compagino con mi carrera como actriz. Ahora me encuentro también rodando una serie para Netflix. Tengo fechas próximamente, tengo fechas fuera de Madrid, obviamente, que también en Madrid lo presenté en la Sala Galileo hace no mucho tiempo. Y estaré en Huesca, por ejemplo, en Marzo, en Barbastro, iré a Melilla, Pamplona, Barcelona, Madrid, Huelvo. Pero bueno, las fechas las iré anunciando en mis redes, que es ahí donde yo manejo más, donde cuento más lo que hago. Y serán seguramente pequeños conciertos en los que la gente pueda estar cerquita y escuchando y viviendo la magia que hay cuando se crea un ambiente en el que de verdad puedan viajar al momento que cuenta la canción. Qué bonito. Así que esperaremos conciertos íntimos a Guitarra y Voz por toda España. Estaremos atentos además para ponerte las fechas en el programa. Muchas gracias. Ahora que comentas, lo de Internet es innegable que hoy en día Internet y las redes sociales son fundamentales para la difusión de proyectos emergentes, como en este caso es el tuyo. Porque aunque tú seas una persona conocida en el campo de la interpretación, en música, esto es tu álbum de mí. Sí, claro. Pero sin embargo, creo que con redes todos tenemos una relación de amor-odio extraña. Porque hasta qué punto es importante contar tu verdadera intimidad en las redes. La gente te conoce, pero ¿dónde pones la línea? ¿Eso para ti ha supuesto una dificultad? Bueno, yo analizo mucho este tema porque cerca de, claro, en mi trabajo y todos los trabajos también de la comunicación y así, creemos que es trabajo, pero hay momentos en los que, como tú bien dices, la línea se pasa y acabas enseñando a tus hijos tu casa, contándole al ladrón que no estás en casa para que te robe, ¿sabes? Es como, entonces, es un amor-odio, efectivamente. A ver, a mí las redes me permiten muchísimas cosas de trabajo, gracias a las redes también, pues me muestro, yo muestro lo que yo quiero mostrar de mi vida. Es una plataforma que está muy bien, pero claro, lo malo que veo es que esté también inventada e ideada para enganchar. Eso es lo que menos me gusta, que ahora mismo el diseño de la red es que cuanto más tiempo pases, más te ayudan ellos a que tus seguidores te sigan. Hay algo ahí que no me gusta, que creo que siempre todo se deteriora, para mi gusto. Nacen las cosas como con un bien y con una función clara y luego se va todo desvariando y corrompiendo y se convierte en otra cosa. Y últimamente Instagram creo que muestra todo el rato belleza sin parar, belleza. Me refiero a una belleza muchas veces muy superficial, una felicidad, que todo el mundo es sonriente y tal. Y cuando leo que hay estudios que dicen que eres más infeliz después de mirar el Instagram que antes, es como, pues sí, es un tema. Podríamos estar un buen rato hablando de esto. Uy, podríamos estar un montón, por muchísimas razones, porque claro, es verdad, por un lado las comparaciones son odiosas, que todo el mundo está en el Caribe, pasando la semana de su vida. Y es muy feliz. Es triste, pero por otro lado también es triste estar tomándote una cerveza con los amigos y dejar la cerveza para hacerle fotos. Y tener que compartirlo, sí, compartir la comida, compartir... Al final... Pero es que está diseñado para que nos hagamos adictos. Yo hay algo ahí que digo, es que no es tu culpa. O sea, es tu culpa, puedes intentar desengancharte, pero para mí es la culpa del que está ahí creando la aplicación, inventando con gente dedicada nada más que a eso, de qué manera pueden tenernos ahí enganchados. Como la dopamina te sube, es una cosa bestial. Sí, sí, pero bueno, es algo con lo que al final tenemos que convivir todos. Bueno, sí. Hay que buscar un propio equilibrio de alguna manera. Sí, exacto. Bueno, hablando de redes, las redes sí que es cierto que tienen la ventaja de que te da la oportunidad de conocer un poco más de cerca a las personas a las que admiras. Aunque es cierto que cada uno cuenta lo que quiere contar en redes. Pero te hace sentir más cercano a nivel un poco de fan, que imagino que igual que nos pasa a nosotros desde abajo del escenario, te pasará a ti y a otras ocasiones. Y yo sigo a mucha gente, claro. Me imagino. Y al final hay una cierta influencia en las personas a través de los artistas a los que admiran. ¿Puede el arte cambiar el mundo? El arte cambia a cada persona y cada persona sumamos el mundo. Yo creo en el arte de una manera, como es cuando vas al cine y ves una película y, no sé, te dan ganas de abrazar más a tu familia o lees un libro y te dan ganas de escribir porque te vuelves creativo o te da paz el arte. Yo creo que es una salida brutal pintar cualquier persona que ni siquiera tiene que ser un... Yo siempre animo a hacer algo creativo absolutamente a todo el mundo, a perder el miedo, a no juzgarse porque somos nosotros los primeros que nos juzgamos. Y creo que el arte está hecho para sanar y, claro, que cambia el mundo. Es necesario y es brutal. Es lo más poderoso que yo conozco. Qué bonito. Bueno, pues nada, ya casi para ir acabando. Yo soy súper fan de una película que se llama Casi Famoso. No sé si la habrás visto. Casi Famoso, no. Casi Famosos, en plural. Bueno, va de un chaval en los años 70 al que la Rolling Stone toma por un adulto y lo envía de gira para hacer un reportaje con una banda. Y, bueno, pues pasa el verano de su vida, no le pasa nada normal al pobre chaval. El caso es que acabo todas las entrevistas emergentes con la pregunta estrella de la película. Ahí voy. ¿Qué es lo que te apasiona de la música? Me apasiona de la música, que me hace viajar y puedo estar en cualquier sitio del mundo con la música. Sí, pues eso nos pasa un poco a todos. Claro. Me conecta a algo. Te pones una samba. Te pones un... Y te alegra la mañana. Ya vas a la casa con otra alegría. Te transporta, te transporta. Vas con tu música y todo está bien. Bueno, pues ya sé que para acabar hay un aspecto que me gustaría tratar, aunque no es estrictamente musical, pero creo que nos compete a todos hoy en día. Y es que es innegable que el mundo, que la sociedad de alguna forma, está cambiando en cuanto a cómo las mujeres nos vemos a nosotras mismas y qué proyección queremos dar de nosotras de ahí afuera. ¿Tú sientes ese cambio en el día a día? ¿Se vive en realidad ese cambio? Uf, a algunas personas creo que sí, a otras todavía les cuesta. Estamos muy influenciadas todas con dar por hecho cosas como normales que no lo son. Hoy venía analizando con Kuki también una imagen de un anuncio de una mujer vendiendo un perfume. Y el juego este, que es de ella que te inspira y ves esa cara y te inspira, te está diciendo, sálvame, soy una pobrecita, ven a salvarme, que me voy a... Y vuelves a proyectar a una mujer que es débil para vender un perfume. Y en cambio los hombres siempre como empoderados, rectos, con la mirada altiva. Y nosotras ahí como si fuéramos un perrito desvalido que nos van a recoger del suelo. A ver, no es siempre así, ¿eh? Esta imagen es una y ahora se hacen otras imágenes que son la mujer así, un montón de series que ya estamos viendo, mujeres abogados, políticas, tal. Creo que hay, claro que hay, pero bueno, que todavía hay mucho que hacer también lo creo. Y que no hay que bajar la guardia y las mismas mujeres creo que somos las que tenemos que, que bueno, todo el rato analizar estas cosas y no dar por hecho que tenemos que hacer cosas que no, que no. Que trabajamos con nosotros mismas, que tenemos que hacer pecado. Bueno, sí, yo siempre digo eso, digo, o sea, el entorno por supuesto, pero una también tiene que, por ejemplo, aprender a decir que no y aprender a decir las cosas sin miedo, ¿no? Porque hay veces que puedas decir directamente esto no lo quiero hacer o esto, o sea, tenemos como esa cosa de siempre tener que agradar y ser las mujeres perfectas y que nos quieran por nuestra bondad y nuestra belleza y nuestra sonrisa. Y nos da miedo de repente pegar un corte, ¿no? Pues yo animo a pegar cortes con educación, por supuesto, pero decir no es muchos y aprender a decir que no. Igual es verdad que tenemos una creencia de ser complacientes. Sí, es educación, a ver, es de donde nos han educado y por eso todavía queda. Pero sí que todo esto a mí me, yo siempre veo todo con mucho optimismo y de verdad veo que las cosas cambian y me encanta pensar que es así. Y yo misma, porque yo soy mucho más consciente de cosas ahora que antes daba por hecho y que ahora digo, esto por qué es así. O, ¿sabes? Creo que todos y los hombres también, por supuesto, porque los hombres no son los malos de esta película en absoluto. Es la educación y la historia, ¿no? Y los hombres pobres cuando se sienten atacados, yo siempre les digo, o sea, si los hombres es lo que más nos puede gustar a nosotras del mundo, no les vamos a atacar. Pero ellos a veces se sienten atacados y yo creo que no va con los hombres, va con todos. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Manuela. Gracias a ti. Un placer. Ha sido un rato muy bueno. Gracias. Gracias.